Bueno, yo supongo que muchas de las personas ya han escuchado sobre esta leyenda de una niña pues que se parece que anda haciendo a lo mejor alguna especie de travesuras en los pasillos, en las instalaciones de esta Casa de la Cultura y el día de hoy pues nos acompaña la señora Teresa Perfecto Huerta, quien estuvo precisamente ella como alumna en esta escuela cuando sucedió la muerte de esa niña. Señora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Platique, por favor, para empezar, para ir iniciando en esta historia, ¿cómo era la escuela? ¿Cómo era la educación? Porque me parece que usted estaba en cuarto grado cuando pasó este suceso de la niña. Sí, yo estaba en cuarto grado y este salón era de tercer año. Yo había estado un año antes en este salón, sabía perfectamente el nombre de la maestra Carmen Avilés y cómo se comportaba la maestra, porque este día la maestra siempre mandaba a llamar a los papás por cualquier cosita, que venga tu mamá haciendo no entras. Y esta vez que pasó este suceso, la mamá de esta niña venía porque le había llamado la maestra. Y la niñita era tres, como cuatro o cinco años me dijeron, porque yo nunca supe su nombre, aunque últimamente me han dicho más o menos su nombre, por lo que se ha parecido, por lo que platican. Ese día la niña se recarga aquí en la ventana cuando su mamá hablaba con la maestra. La ventana estaba abierta, la parte de abajo, se abre la ventana y se cae la niña de espaldas y supuestamente cayó muerta. Y ese día fue, recuerdo, los gritos de la mamá. Gritaba, mi niña, mi niña, mi niña. Y luego los gritos de los niños donde cayó la niña. Era un grupo del segundo año que estaba ahí abajo. Y la maestra, que yo estaba en cuarto año también en el piso de abajo, al oír todos los gritos, no sabíamos qué pasaba. Y todos los maestros sacaron a los niños al pasillo. Y yo creo que nos sacaron hasta la calle porque no sabían exactamente qué pasaba con tanta gritería. Es importante recalcar que la niña no era alumna de esta escuela. Era hermana de una estudiante de aquí, ¿verdad? Sí, la niña era hermana de una niña que venía acompañando a su mamá. Que pues la mamá venían con los niños pequeños. Pero lo más chistoso que se empezó a aparecer. Yo cuando estuve aquí, pues no se sabía nada de qué aparecía. Había otros cuentos, que había un payaso, que una bailarina. Siempre ha habido misterios en esta casa. Porque dicen que son aparecidos y que hay mucho misterio. Pero en realidad, sí, sí hay, ¿eh? Yo venía caminando, venía del baño. Este es mi salón. Yo venía por aquí más o menos. Cuando de ahí salió una muchachita vestida con pantalón negro, camisa azul. Y ella venía, era de tamaño mediano. Más o menos como una de las niñas que está aquí. Entonces, ella salía de aquí, vino así, vino así. Yo la miré y ella se metió aquí, a este salón. En este salón, así muy bonía ella. En este salón, se puede decir, se arrima la pared. A mí se me hizo raro que ella me encendiera a la luz. Que no encendiera a la luz, no me encendiera para tocar piano. Eso lo convence yo. Pero la sigo observando. Y ella se recuesta a la pared, pero de este lado, empieza a temblar, a temblar, a temblar y se mete y atraviesa la pared.